No para tu huevo No lo puedes cegar No para tu huevo ya No lo puedes cegar No para tu huevo ya ¡Ay, caray, vecino! ¡Echa fuerza, me andas invitando! ¡Ese huevo fuerte, me andas invitando! ¡Para todo chiquito, chiquito y chiquito de abuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Echa fuerza! ¡Suscríbete al canal!